Black Creative Intelligence presenta Innovación, medios, disrupción y emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black por Dixo La productora de podcast más importante de habla hispana por Dixo Bienvenidos a las Creative Talks Podcast Las líneas del tiempo se han vuelto a colisionar Y llegamos al episodio 99 Que es uno de mis números favoritos Les presento a Fernanda Rocha Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estamos grabando un poco retrasados De hecho ya en este momento es sábado Pero aquí estamos porque sabemos que Ustedes están esperando el podcast Así que adelante Bienvenidos a este podcast que habla de innovación Diseño, creatividad, negocios, cultura digital Y se transmite desde Dixo.com Provocamos un agujero en la línea del tiempo Y la colisionamos con la tuya Para crear un espacio sonoro Que nos permitiera hablar e imaginar el futuro Potenciar la creatividad humana Dar una dosis de innovación a los negocios Y provocarte intelectualmente Creamos las Creative Talks Podcast El primer podcast que habla de futuro Diseño, innovación, negocios y creatividad Y cumplimos 100 emisiones 100 emisiones 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo 100 ejercicios sonoros del pasado, presente y futuro 100 retratos de nuestra vida en este planeta En esta línea de tiempo Gracias por este viaje Gracias tripulante por hacerlo posible Esto es Creative Talks Podcast 100 ediciones El fin del inicio Fernanda Rocha Finalmente hemos llegado a una de las fechas más esperadas Mientras nosotros estábamos dando una conferencia Para uno de los eventos llamados CEO en Oaxaca Al mismo tiempo Elon Musk estaba mostrando públicamente Lo que había logrado con todo este proyecto de Neuralink Y cuál es la tecnología que finalmente estaba mostrándonos Y yo no sé tú El resultado no fue tan impactante Creo que aquí hay muchísimas perspectivas Desde las cuales analizar esta situación En primer lugar La verdad A mí honestamente O sea, yo no soy tan adepta de Elon Musk Entiendo su perspectiva Entiendo esta idea Que plantó en su cabeza Desde que crea PayPal Hasta hoy Todas las compañías que tiene Etcétera Lo entiendo como un fenómeno cultural Como un fenómeno Del postmodernismo Lo entiendo desde muchas perspectivas Pero hay muchas cosas Yo creo que el 90% de las cosas que él hace Que me hacen enojar Y no me hacen enojar Por él No es un tema de que yo esté enojada con Elon Musk Sino me hace enojar La prevalencia que tenemos Sobre los errores que hemos venido cometiendo Desde que ocurre este tema de lanzamiento Que por supuesto El tema de la exploración espacial Me fascina Y de cierto modo Me mantiene con esta curiosidad De seguir descubriendo O redescubriendo Qué es lo que hay en el espacio E intentando entender un poco de eso Al mismo tiempo Me preocupa Porque pareciera que Que ya dimos por perdido este planeta Y que decimos Ay bueno ya No hay un problema El planeta B Del que tanto hablábamos Pues ahora es Marte Y pues ya nos chingamos al planeta Ahora vamos a chingarnos Otro planeta del espacio Eso por un lado Y por otro lado Ahora con este tema de Neuralink Me parece que solo O sea Ahora sí Esta vez sí lo sentí Como un vendedor de humo Un poco O un mucho De hecho Estos videos Que mostraba O más bien Esta parte del video En la que mostraba Si tú no lo has visto Pues lo vas a ver En donde estaban los cerditos ¿No? Donde él aseguraba Que no se les hacen daño En estas pruebas Y que Que esto Pues va a tener Esta solución Y que él mismo Que además es malísimo Para hablar Sí Eso sonaba muy mal Sí O sea es como que Sí entiendo que Que de repente Estaba drogado Pero esta vez creo que No era que estuviera drogado Es como si No sé Como alguien que sale A contar algo En lo que no cree Así lo sentí yo Cien por ciento Y entonces Como que De repente Estos comentarios Sabemos que es un cínico En muchos aspectos Pero estos comentarios De El futuro ya es Va a ser raro ¿No? Va a ser como Black Mirror Me parece incluso Hasta aburrido La narrativa En el sentido de Pues Que es un lugar común ¿Sabes? Como que incluso siento Que está Intentando cumplir Las promesas De La ciencia ficción Solo porque sí Y sin un verdadero sustento Porque en realidad Sentí que Cantinfló bastante En el cómo Funcionaba esto ¿No? O sea Tenía ahí La máquina Como un poco Para impresionar La máquina Que se supone Que te va a insertar Este dispositivo En el cráneo Pero no sé O sea Como que No terminó De explicar A qué se refería Cómo funciona Solo lo dijo De manera superficial Y lo que más me extraña Es que La comunidad científica No ha hecho Ningún tipo de Declaración Declaración Diciendo Wow No mames Lo que encontró Elon Musk ¿Sabes? Sí Como que están En este momento De oye Si digo algo No quiero sonar Tan imbécil Pero no Provocó el efecto Que queríamos Yo creo que Hubo demasiada Expectativa Porque De repente Hablar sobre La interfase Computadora Humana Eso da para Para crear Toda una tesis En tu cabeza De cómo podría Convertirse Esa interacción Y cómo los datos Se iban a cargar Al cerebro Porque él previamente Ya había dado Hace dos años Un poco de las muestras De lo que estaba pasando En Neuralink Y esto efectivamente Ya había ocurrido Subieron información Al cerebro ¿No? Y de repente Cuando llega el 2020 Porque él prometió Que en el tercer Q Del 2020 Iba a mostrar Esta interfase funcional Pues llegó la fecha Y no era Una interfase Funcional Sigue siendo Un prototipo Nos cambió La jugada Antes te acuerdas Que era solamente Algo que te ponías En la parte trasera De tu oreja Y ahora es Sí, como un implante Coclear Exacto Y eso también Es la parte Que me parece De vendedor De humo ¿En qué sentido? Que nos intenta Vender una tecnología Que es viejísima Viejísima No saben cuánto Como si fuera nueva ¿No? Y eso es lo que a mí De cierto modo Me hizo enojar Porque me hizo sentir Como Güey, no somos estúpidos O sea Sí sé que hay gente Que no tiene A lo mejor El alcance O la oportunidad De saber Que los implantes Cocleares Hace años Que existen Pero me Me impacta Que lo salga Decir a nivel mundial Como si Todas las personas Del planeta Fuéramos estúpidos Y fuéramos a comprar Eso como una nueva idea Eso me pareció Me molestó Porque además Como que el nuevo discurso Que trajo a la mesa Sobre No, ya no va a ser Para uso personal Ahora va a ser Para curar enfermedades Eliminar tus pensamientos Más dolorosos Y todo esto Que según En el video Va narrando Pues me parece Como que es Una salida Falsa Una escapatoria Falsa Sin sentido De Pues con más razón Si va a ser utilizado Según él Con fines médicos ¿Por qué no hay ¿Por qué no hay médicos? O sea No sé Hay muchas cosas Que no me hacen sentido Siento que estoy viendo Una película Que no tiene guión Ni estructura Ni Ni sé quién es El personaje central O sea Ni incluso Ni como narrativa Me parece atractivo 100% Además Empieza una hora tarde ¿No? Cuando se para En el escenario Y nos muestra el robot Que te abre el cráneo Para insertarte esto Primero dices Güey, 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 güey Este Esto ya es otro nivel Esto ya es un post humano O sea Ya es un inserto cyborg ¿Sabes? O sea Ya estás hablando De un concepto Totalmente distinto Donde no sé Tengo miedo De que alguien Intervenga en mi cabeza Y siendo un robot ¿No? Un brazo que así Pues De robot Que te va a hacer Esta cirugía Y que te va a implementar Este dispositivo Y que Va a colocar Estos hilos En tu cerebro Sin daños a tu cerebro Y que a través De ese lugar Va a empezar A traquearlo todo ¿No? Tiene una batería Que se recarga Esto es como O sea Muchas de las cosas Que presentó Yo amo la tecnología Yo no lo haría En este punto Estamos en una línea De tiempo Donde esto es el 2020 Y probablemente Esto se esté escuchando En el 2035 Y podemos Escucharnos a nosotros mismos Y decir Ah que estúpidos Estábamos No estábamos viendo Nada de lo que Esto se iba a convertir Claro Eso lo hace sexy Pero desde hace Cuatro años Que venía planteándose Esa hipótesis Es decir El alcance De poder Utilizar tu cerebro Como un disco duro Más Como un elemento De procesamiento De información Y que puedas Interactuar Con las computadoras Para potenciar Esa información Hace que todo El planteamiento Del proyecto Neuralink Se convierta En una locura Pero lo enseñado Hoy Fue absolutamente Mediocre No Y sabes que John también Creo que No sé Siento que De por sí No estaba muy bien De su cabeza Desde mi perspectiva Y vaya que Hay que estar mal De la cabeza Para poder intentar Las cosas que Ha intentado No estoy diciendo Que forzosamente Eso sea malo Pero el tema Es que Creo que Lo que nos puede Hacer daño No solamente Como 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 humanidad Sino como Como generación Quizás Es el tema De que Estamos Tan Con tanto Anhelo Y con tanto Deseo De ver cumplidas Las promesas Que nos hicieron Las películas De ciencia ficción Que estamos Incluso En el riesgo De creer En cualquier cosa No sé si Me explico Es decir Tenemos todas Estas historias Donde Gataca Y bueno Podríamos citar Otras En donde Ocurre esto Este tema De la transición O traslado De datos Y la muerte De la muerte Para que puedas Vivir para siempre Entonces Creo que Estamos tan necesitados De que se haga Realidad Todo eso Que nosotros mismos Nos contamos A través de diferentes Narrativas Que hoy Es como Ay si Elon Musk Y como que Toda la gente Dice Si Magnífico Pero en realidad No está pasando Nada Lo que me preocupa Con esto Y a lo que voy Es que Me da un poco De miedo Que pase lo mismo Que pasó Con Adidas Por ejemplo Adidas Como ustedes Saben Y si no Pues ahora mismo Se están entrando Adidas apostó Hace un par de años Por esta especulación Que se hizo De las máquinas Adidas Se endeudó Y adquirió Muchísima Infraestructura De robots Con la promesa Y a eso voy Con las promesas Con la promesa De que En el 2020 Y en el 2000 O sea En estos años Que estamos viviendo Se iba a tratar De puros robots Entonces Como Adidas Ante esta gran especulación De no manches La tecnología Es el futuro Pues se hundió Con esto Y resulta Que crees Que siempre no Y entonces Ahora Adidas Está en bancarrota Porque toda esta maquinaria Ni la usó Para hacer nada O sea No es como que Hoy Al día de hoy Toda la Manufactura De los tiene Sea robotizada Y por otro lado Pues las Saben para qué Terminó usando Los robots Para combinarlos Con muchísima mano De obra humana Entonces Creo que estamos En el riesgo En un momento En el que Tenemos tanta fe De la tecnología ¿No? Si es más Hasta veo que Ahora mismo Si una persona Lanzara una religión En torno a la tecnología Creo que tendría Muchísimos adeptos Porque estamos Tan necesitados De ver estos sueños Cumplidos Que quizás Estamos dispuestos A creer En cualquier vendedor De humos Llámese Elon Musk O cualquiera Estamos esperando Un mesías Tecnológico Que nos salve De esto Y creo que Ese es el problema Que estamos Esperando ser salvados En lugar de asumir Nuestra responsabilidad Y estamos repitiendo Los mismos patrones Porque tenemos Una esperanza absurda De al fin y al cabo Algo o alguien Nos va a salvar Y eso es lo que A mí me preocupa De estos discursos De lugares comunes Del futuro común En lugar de pensar Qué cosas Podríamos cambiar O transformar Si yo siento igual Ojo Esto no le quita Nada de los méritos Y vaya que Hemos analizado Los méritos Inclusive académicamente Están en nuestros cursos De los pasos interesantes Que ha creado Elon Musk En muchas industrias Desde el banco Hasta la exploración Espacial Pero en este Siento que es Demasiado O sea Y no demasiado Por el alcance De lo que Él mostró Sino que Fue demasiado circo En algo que tiene que ser Demasiado serio Porque El intervenir El poder llegar Y hacer esta investigación Y inclusive Lo sentí deshonesto O sea Es como Oigan La neta es que No ha logrado nada Y la tecnología Que tenemos hoy No da para Para esta promesa Que les hice ¿No? ¿Por qué no lo dijo? Lo que enseñó Fue Una suerte De De Marionetas Tratando de simular Algo Que 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 no sabemos Qué va a ser En realidad Seguimos hablando Del potencial Y el alcance Pero Pero Él ya lo Ya lo Empaquetó En algo Que Ya suena A Comida basura Y eso me preocupa Igual que tú Fer Me decepcioné mucho Me decepcioné muchísimo Y en este momento Estoy escéptico Respecto Inclusive A la intención Misma De este proyecto Y Y esto Ha despegado Que mi radar De bullshit Se haya activado Por primera vez En toda esta historia Con Lennon Musk Porque El hombre que vi En el escenario Dijo Alguien que Si lo conociera Por primera vez Hoy Yo no creería en él Yo Yo la verdad O sea Te digo Nunca he sido adepta Y mi radar De bullshit Siempre está alerta Con este tipo De Mesías Porque Basta ver su twitter O sea Si a esto Esto que estamos platicando Le agregamos La otra capa De La persona Que Elon Musk El día de hoy Es Los comentarios Que ha hecho Las declaraciones Racistas O sea Es como Güey Él nos dice Todavía hipócritamente No Hay que tener cuidado De la inteligencia artificial Güey No Hay que tener cuidado De ti cabrón Porque tú eres el que Quiere tener nuestra data ¿No? Y tampoco quiero caer En el extremo paranoico De teorías de conspiración Pero Pues Esto que presenta En realidad A mí Lo único que me dijo Es Estoy intentando Inventar un nuevo dispositivo Porque no es un smartwatch Pero casi que lo es A través del cual Yo obtener sus datos Prácticamente es eso O sea ¿Y para qué quiere sus datos? Pues por supuesto Que sabemos que Hoy El tema de la data Es lo más preciado Y todas las empresas No solo Las de Elon Musk Sino todas las De los magnates Del mundo Pues están intentando Extraer Como de lugar La mayor cantidad De datos posibles Entonces creo que Más bien Ese es el punto O sea Para mí Él siempre ha sido Como Ok Una persona Que está intentando Abrir En muchos sentidos Esquemas que antes Estaban O paradigmas Que estaban establecidos Lo cual es como Cool Pero la agenda Que trae El discurso Que trae La narrativa La persona Que ha demostrado Ser ¿No? En cuanto a lo que Nos deja ver Por supuesto Creo que No me hace ningún sentido No confío En lo que Él la está haciendo No confío En las intenciones Y por supuesto Que no confío En sus ideas absurdas Sobre el cyborg A mí me gusta Pero como temas De entretenimiento No como Tema serio De tomar eso Como una referencia Para Para gobernar El mundo ¿No? Y de repente Siento como que Se le va La mente De vacaciones Y como que Ya está perdiendo En muchos aspectos La cordura Sí Lo sentí O sea Ojo Nosotros en nuestras Apariciones públicas Hablamos de De esta diferencia Del 1% De Las personas Que Que son distintas Para poder lograr Esos objetivos distintos Pero Quisiera Analizar Con su propio Aparato ¿No? O sea Es como Quiero analizar Cómo fue tu Procesamiento cerebral El día de ayer Porque hay algo Hay algo Que no está Haciendo match Sí Es un tema No solo de la tecnología Y lo hemos dicho Aquí entra un tema Totalmente de ética ¿No? De ética Y de sociedad Porque Pues no embalde Y no estoy justificando Pero estoy diciendo Por esa razón Por eso Por el cómo se comporta Es que surgen Estas teorías De conspiración Que pueden Que nos den risa De No es que Nos quieren controlar Nos quieren Pues en parte Sí ¿No? Veíamos el video De Ninel Conde Que ayer o antier Era trending topic Diciendo Tonterías Pero parte De esas tonterías Si las analizamos Objetivamente Pues son reales Sí Justo le decía A Narda Maldonado En Twitter Que el 70% De las cosas Que dijo Sí están disparatadas Pero me encantaría Saber las referencias Del 30% De las cosas Que dijo O sea Si ella Escribiera ahorita Un artículo En Medium Y dijera Estoy leyendo La BBC Estoy leyendo Este estudio Científico Estoy esto Y por lo tanto Llegué a estas conclusiones Eso me llamaría Mucho la atención Porque ojo Lo que dice Sí el 70% Son pendejadas Pero el otro Es bien Muy interesante O sea Llegar a esa conclusión Requiere un trabajo De años De poder Entender Para dónde va Esa industria Qué tipo de negocios Se generan En esa industria Para decir Tajantemente Lo que dijo ¿No? Entonces Tampoco la tiro De loca 100% Porque ese 30% Me parece Brillante Solo que quiero saber Si fue simplemente Parte de su locura O fue un Trabajo realmente De análisis Para decir Oye Llegué a esta conclusión ¿Por qué tengo Estas evidencias? Y creo que Y es que Justo a lo que voy John Es que Si Elon Musk Sigue dejando Estos vacíos Pues obviamente En esos vacíos Se tienen que llenar Con algo Y se van a empezar A llenar Con estas teorías De conspiración Con otras ¿Sabes? Ese es el problema Que si él no lo toma En serio Y no nos demuestra De manera Pues más certera Y de manera Más honesta Y de manera Más ética Los avances Cómo funciona Para qué lo quiere usar Pues en realidad Todo eso se va a llenar Entonces De narrativas Que pues intenten Sustituir Esos vacíos Que él está dejando Creo que Se puede resumir Con lo que vimos ayer De lo que nos mostró Elon Musk Habló Hizo Un gran teatro Previamente Abrazó el storytelling Que él sabe abrazar Pero a la hora De enseñarnos Las cosas No nos enseñó nada Y nos sigue Mostrando Un escenario Probable Sin entender Siquiera En cuál es el escenario O sea En qué está parado O sea Es como Ah puedo trackear El cerebro Sí claro Hay muchas herramientas Atrás Que ya lo hacían ¿Qué tiene esta de especial? ¿Por qué te estás tardando tanto? Realmente Hacia donde te estás moviendo Es duro Porque yo sí Me encanta el emprendimiento Me encanta este tipo de mentes Que desafían Nos está Haciendo desafiar Esto Fer Pero también Tenemos un radar Delicadísimo Cuando algo nos dice Watch out Alerta Y cuando tomas La foto del presente Te das cuenta Que Trump Está detrás de él Que Trump Está ayudándolo A financiar Toda esta conquista Espacial del internet Y tal cual Sería así Conquista Espacial Del internet Que Trump Está metiéndole dinero A todos A todos los proyectos Que están ocurriendo Alrededor de Elon Musk Y de repente ¿Este qué es? ¿Para dónde va? ¿No? Es Sí y también Como creo que Deshacernos de estas ideas De los cincuentas Del transhumanismo Me preocupa eso Como que Estemos perpetuando Y nos estemos Aferrando a eso Y no importa A costa de qué O sobre quién O quién es Intentar lograrlo ¿Sabes? Eso creo que es Lo que me preocupa Y creo que La narrativa Transhumanista Obviamente La idea De que puedas Tener superpoderes La idea De que puedas Exponenciar Tus capacidades Y limitaciones Humanas Por supuesto Que es atractiva Yo no estoy diciendo Que no Pero Debemos repensarlas Creo que estamos En un punto En donde Ya vimos Lo mal Que hemos hecho Muchas cosas Y que si esto Lo perpetuamos O lo transmitimos A estos Pues no son nuevos temas Porque ya lo dije Desde los cincuentas Pero a estos temas Que hoy se están volviendo A poner de moda No vamos a lograr Ver más allá Y vamos a seguir Repitiendo patrones Y siguiendo Pues intentando Repetir esos futuros Que ya vimos Que no funcionan Que eso es lo que A mí me preocupa Es como Si habláramos Del futuro Como un tema Mainstream Creo que Estamos intentando Llegar ahí A como dé lugar Pero eso No necesariamente Es bueno para todos Y eso es lo que Deberíamos cuestionar Alguien debería Estar regulando Los alcances De la visión De Elon Musk Y no me refiero Limitando Sino entendiendo Y poniéndole reglas A ese juego Porque Esto que mostró Es fake Pero es Dangerous Y eso es Algo que me está O sea Hoy Un día después De este lanzamiento Contrario a todo Lo que hemos visto De innovación Tecnológica En este planeta Por primera vez En la historia Me siento Súper molesto E incómodo Y eso no es gratis Sigue a Fernanda Rocha En sus redes sociales Twitter Fernanda Roche Instagram Soy Fernanda Roche Sigue a John Black En sus redes sociales Twitter Jonathan Álvarez Instagram Jonathan Álvarez Fer Debimos iniciar El podcast Hablando de dos seres humanos Que ya no están más En esta línea de tiempo Uno de ellos Es Ken Robinson En episodios pasados Cuando hemos estado hablando Del futuro de la educación O de temas Que estamos viviendo Sobre el reto De la educación actual Ken Robinson Es uno de estos Padres visionarios Del pensamiento creativo En la educación Y todo el mundo recuerda Ese momento Cuando se sube al escenario De las TED Talks Y hace uno de los statements Más interesantes Sobre Oigan Necesitamos Revisionar Lo que está ocurriendo En las aulas Porque lo que está sucediendo En las aulas Es que están matando La creatividad De los humanos Creo que Ese statement Que hizo en el 2006 Hoy 15 años después Bueno 14 años después A ese momento Que ya dejó de estar En este planeta Retumba Como nunca antes Frente al momento Humano En el que estamos viviendo Hoy Donde la educación No puedes llegar A un aula Y seguir estudiando Y ahora Estamos recurriendo A nuestra tecnología Vieja y nueva Para tratar de llenar Ese hueco Y Ken Robinson Era una voz Que lideraba Este pensamiento Vanguardista Del sistema educativo Y de Qué asignaturas Necesitamos volver A replantear Para crear Los nuevos modelos Ken Robinson Descanse en Paz Fer Murió En este 2020 Y es una de estas mentes Que vamos a extrañar Muchísimo Muchísimo Pero por otro lado Con mucho gusto Retomamos La estafeta Para tratar de hacer Resonar más fuerte Esa voz Y llegar a conclusiones Cada vez más importantes Totalmente La verdad Que a mí Sí me dio tristeza ¿No? O sea Como Porque además No solamente Por lo que deja Por el legado Sino porque Siento que fue muy pronto O sea Creo que Ha habido Pocas personas Y lo hemos platicado Que a lo largo De la historia Existen pocas personas Y me abruma De cierta forma Que se vayan Tan pronto ¿No? Pero bueno Pues que es pronto O sea Al final Ya el tiempo Solo es un acuerdo Pero sí La verdad Me dio tristeza Y creo que también Me preocupa El tema del cáncer ¿No? Otra vez Que se hace presente Y al igual Que ocurrió Con este actor También que falleció Chadwick Entonces creo que Ahí hay algo ¿No? Me vuelve a pensar Y me vuelvo a pensar Que al final del día El cáncer Si bien tiene muchos orígenes Y al día de hoy No se sabe Cuáles son exactamente Pues me pone a pensar En las decisiones Que tomamos La alimentación Que tenemos Etcétera ¿No? Creo que cuando Ocurren estas pérdidas Lo único que me hacen O lo que me provocan Es una reflexión E introspección Sobre lo que vengo haciendo Lo que es importante O lo que no debería ser No sé Como que me revuelve Muchas cosas en la mente Y pues es una lástima ¿No? Pero pues al final del día Ese es nuestro destino Y creo que lo que deja Es un gran legado Que como bien dices John La forma Creo que más honesta De rendirle tributo Pues es con La mejora de sus propuestas O intentando mejorarlas Y también Pues obviamente Compartiéndolas Y esparciéndolas Descanse en paz Y también Chadwick Boseman Que todo el mundo lo recuerda Por ese épico Personaje de Black Panther Y la forma en la cual En la línea del tiempo Que estamos parados hoy Este discurso De antirracismo Hace sonar En cada uno de los lugares De este planeta Como un grito De ya basta Como un grito De cuando vamos a aprender Y este personaje De Black Panther De un universo De cómics Finalmente retumbó Culturalmente En la sociedad Y hoy a su partida La verdad es que Va a hacer falta Y se está yendo En un momento Donde Él era una cara Importante De ese movimiento Y solo queda decir Wakanda Forever Estás escuchando Creative Talks Podcast Ya hemos comentado Varias veces La influencia De uno de los libros Más importantes En este momento Que estamos viviendo Sobre todo En un tema Donde Los servicios Y la tecnología Están totalmente Fusionadas Es un libro Que se llama La paradoja De la elección Del psicólogo Estadounidense Barry Chewartz En el que sostiene Que eliminar Las opciones Del consumidor Puede reducir En gran medida La ansiedad De los compradores Esa es la tesis Importante De este libro Y que ahora lo ves Cuando bromeamos Todos De que en este tipo De pandemias Donde tenemos más tiempo De estar frente A las pantallas Y de repente Te topas Con el anaquel De Netflix Donde hay Cientos, cientos, cientos O miles de opciones Que logras perder 20, 30 minutos O más Tratando de seleccionar una Y terminas No seleccionando nada A eso Se le dice La paradoja De la elección Y con ese problema En mente Fer Durante los últimos Ocho meses Al interior De Netflix Han estado Analizando este comportamiento Y tratando de encontrar Una hipótesis Que lo resuelva Y llegaron a esta conclusión Así como Apple En su momento En el iPod Que fueron De los primeros dispositivos Tecnológicos Donde tuvimos Este problema De la elección Se creó El Shuffle Que es la funcionalidad En la cual Se reproduce Aleatoriamente De acuerdo A tus perfiles De gusto Dentro de los contenidos Que tenías En tu dispositivo El propio aparato Te seleccionaba Al azar Un tipo de canción Y hoy Con la inteligencia artificial Pues puedes desarrollar Un aprendizaje continuo De cuál es tu reacción Si te la saltaste Si no te gustó Si el algoritmo Es muy refinado Tenemos Spotify Que te hace Tus recomendaciones Algorítmicas Y ahora Netflix Va a hacer Exactamente lo mismo Tú le vas a poner Como tipo Sorpréndeme Cuando llegas A un restaurante Vas a llegar A Netflix Y ya no vas a estar Navegando en el anaquel Sino que Netflix De acuerdo a tu comportamiento De acuerdo a lo que Has visto Realmente te va A soltar Al azar Una Una selección Y eso va A ayudar a reducir Este estrés Y esta impotencia De decisión Que tenemos Ante tener tantas opciones Y me parece interesante Fer, ¿tú qué piensas? Yo creo que El reto de hoy De cualquier marca O compañía O persona Que ofrezca Cualquier tipo De propuesta De valor Está en esto Creo que La simplificación Es algo a lo que Tarde o temprano Vamos a volver O incluso Creo que ya estamos En muchos aspectos Intentando regresar Y me parece Paradójico Porque Como que Nos hemos construido Un mundo Bien complejo Y lo que queremos Es todo lo contrario Pero Como que Primero trabajamos En construir lo complejo Y luego Trabajamos en De construirlo Y volver a lo simple Y en eso Se nos va la vida Lo cual Pues es una paradoja Totalmente paradoja Lo pienso Por ejemplo Con las ciudades Que también En esta semana Me topé Con una Imagen magnífica De alguien En Twitter Que ponía Que Los espacios De movilidad Que no son El auto Estaban volviendo Como que Decía Estamos regresando ¿No? Los estamos Apropiando de nuevo Y era lo que Hablábamos En dos o tres Episodios pasados Sobre el tema De cómo El auto Diseño las ciudades Prácticamente Y todo eso Que hicimos De diseñar las ciudades En torno a un automóvil Hoy estamos Intentando Destruirlo Y regresar A que sea peatonal A eso me refiero Con construimos Cosas bien complejas Para luego decir Ah no Lo mejor era lo primero Claro Entonces Me parece como Y creo que nos pasa También en la vida ¿No? O sea como que Te construyes Algo súper complejo Y luego ya no es sostenible Porque no tienes El ánimo El ímpetu Las ganas Lo que sea Y quieres volver A lo simple Otra vez Entonces Creo que eso es Lo que está pasando Hoy con tantas opciones Y Netflix Es un ejemplo Pero lo pienso En cualquier cosa No solo en contenidos Audiovisuales Sino en libros En todo Sí justo Tengo que decir Al inicio de la pandemia Yo tenía un stock De libros digitales ¿No? Y recuerdo Con mucho cariño Cada inclusión De cada libro A este A esta colección Y ahora Con ese tema De la pandemia La verdad Es que esto Se incrementó ¿Qué te puedo decir? 2000% O sea Mi colección De libros digitales Es exquisita O sea Es una Es una librería O una biblioteca De consulta Brutal El problema Es que ahora Ante tal oferta Que tengo A nivel personal Y que fui seleccionando Ahora tengo Un serio problema Sobre cuál libro leer Porque haciendo La lista de tiempo Este iPad En la cual He almacenado Todos estos libros Difícilmente Los voy a leer De aquí hasta Los 80 años Fer Y eso está cañón Eso es abrumador Y creo que De eso Se está tratando Esto O sea Sé que el tema De la pandemia Claro que trae Muchas cosas malas Pero creo que También nos permite Hacer un proceso De cantación ¿No? Y de quitarnos De encima O al menos En lo personal Así lo he vivido Como quitarnos De encima Personas Cosas No sé Clientes Que en realidad En el fondo Pues no te están Aportando Sumando Y que te están Solamente Extrayendo O quitando ¿No? Entonces creo que Al final del día Lo que Netflix Se está haciendo Es una respuesta Por supuesto Pero no sé Si esta respuesta Es sostenible Es más Ni siquiera sé Si es Si es lo que El usuario Necesita Porque pienso En esta opción Como de Ponerle shuffle Ajá Y qué tal Si los primeros Tres minutos De este Contenido Que me está mostrando No me gusta Tarde o temprano Voy a regresar Al zapping O no sé Hoy cómo se le diga Esto De estar buscando El contenido Si tiene un nombre Puntual Lo tenía en la punta De la lengua Bueno Zapping es la referencia De cuando En la tele Cambiábamos de canal Entonces creo que Es una solución Muy cortoplacista No creo que esto Resuelva el problema Es más Ni siquiera sé Si hay algo Ahorita que lo pueda resolver O sea Lo pienso incluso Como consumidor Creo que A mí En lo personal Por ejemplo En las listas De Spotify El shuffle No me resulta O sea Pocas veces Yo creo que Dos de cada cien Me sorprende Con algo que digo Ay guau Si me quedo Y lo escucho En Spotify Ajá Sí a mí también Me pasa igual Y entonces Vuelvo de todos modos Yo a tener mis propios vicios De estar buscando Y saltando De hecho yo no creo Nunca creí En el algoritmo De Spotify Siempre me recomiendan Pura pendejada Y sabes que también pasa No sé si a ustedes Les pasa Cuando vas al súper Y yo Y esto de verdad Se va a escuchar Como ya de una viejita Pero yo recuerdo Cuando era niña Por ejemplo En el departamento De cereales Que era pues Donde más me acuerdo Porque seguro Ahí ponía mucha atención Y pues sí había Obviamente Muchas Muchas Este Cajas Muchas ofertas De cereal Pero como que había Como que era Manejable ¿No? Era como que tú ya sabías Ah el del conejo El del no sé qué El de no sé cuánto Y tenías idea De lo que había Hoy vas al súper Y hay como 80 mil propuestas De productos Y que Uno te dice Que tiene más Que el otro Y que vegano Y que gluten free Y que no sé qué Y que no sé cuánto A mí la verdad Me abruma Me abruma Tener tanta oferta Porque no sé De verdad O sea no me da tiempo De revisar cada producto Y decir Ah bueno Claro Voy a revisar 500 productos Y de ese Voy a seleccionar El mejor Entonces Me abruma El estar seleccionando Algo que no es Lo suficientemente bueno Y que estoy dejando Algo que podría ser Más bueno Pero al final Termino como de Ay ya este Porque no tengo tiempo De investigar a fondo El productor De esta marca ¿Sabes? Entonces creo que Nos está pasando Con todo The paradox of choice Un libro que Pueden ver Pueden analizar Y les va a ayudar Encontrar Una simple idea Simplicidad Todo está pasando Demasiado rápido Las señales pasan De lo invisible A lo visible Hemos activado El radar de tendencias De la Black Creative Intelligence Y te la presentamos En exclusiva Para que des Un vistazo Al futuro Black Trends Un show De señales Y tendencias Disponible cada 15 días En YouTube Black Trends ¿Estás listo Para diseñar Al futuro? Presentado por BlackWatt La compañía Que diseña El futuro Y ya que estuvimos Hablando de Paradox of Choice Y Netflix Sinceramente Cada recomendación Que damos en esta sección Es exquisita Y esta Fer Estoy emocionado Porque Nos hizo sentir Primero No les voy a decir el nombre Pero como llegamos a ella Fue un accidente O sea Estábamos en Amazon Prime Si no me equivoco Porque cada vez Amazon Prime Tiene mejores contenidos Que Netflix Netflix ya se fue Es como Como entrar Al segmento Masivo De los contenidos Donde no necesariamente Hablan de calidad En la narrativa Sino masivos Y fáciles Amazon Prime Está en otra liga O sea Está generando Contenidos Y está Adquiriendo Contenidos Súper interesantes Y llegamos A la temporada 2 Donde yo no sabía Que era la temporada 2 Hasta que Fer Se dio cuenta Y dijo Oye Estamos viendo La temporada 2 De algo Y yo No Y si Es una serie Que comenzó a transmitirse En sci-fi En el 2016 Continúa en el 2017 Se hicieron Cuatro temporadas Nosotros vimos la 2 Y luego fuimos a la 1 Y es Una de las series De terror Que me hacen Definitivamente Pensar Que estamos viviendo Uno de los momentos De oro De las series de terror Una época dorada Que no habíamos visto antes Y se llama Channel Zero Fer ¿Qué sentiste tú Cuando viste esto? Es brutal A mí A mí las historias De horror Me gustan Pero no está No sé específicamente Nombrar el género Pero es esta mezcla Entre suspenso Thriller Este No sé Como Como que te hace estar Al filo O al borde No termina de explotar Y no caen en el lugar Común De la musiquita De turururu O no sé O sea Creo que Me gusta el terror Y quizás Porque desde muy niña A muy temprana edad Vi películas de terror Pocas películas de terror Me parecen buenas Pocas películas de terror Me han dado miedo Y sí creo que La narrativa del terror Se ha hecho más compleja En los últimos años O no sé Si solo es mi percepción Pero así lo he vivido Por ejemplo Si hablamos De The Witch Uff Uff Que brutal O sea Es un tema Del feminismo A todo lo que da Con el redescubrimiento De Que es ser mujer Y como es ser mujer Y de ahí Nos podemos ir a Mother Que son películas De terror O de horror Pero que al final Del día Abordan Temas mucho más Profundos Que tienen que ver Con el contexto Que tienen que ver Con la sociedad Y eso me encanta Dicho esto Ajá Sí, sí, adelante Dicho esto Es por esa razón Que me gusta Esta serie Porque no entra En el lugar común De Ay, te va a dar miedo Porque está un monstruo No, me gusta Que el monstruo Digámoslo así Eres tú mismo Y eso me parece brutal Que alguien Desde el punto de vista Quizás hasta psicológico Pueda enrolarte En una historia En donde Tus propios demonios Son los que se exponen Más allá De lo que estás viendo En pantalla Un poco No sé si recuerdan Cuando platicábamos De esta serie De Servant En Apple Plus Sí Bueno, pues Es justo Ese tipo de terror Que plantea Que Pues nuestro lado Oscuro Por llamarlo De alguna forma Nuestros temores Nuestros miedos Cómo se pueden ver Cómo se pueden ver A un nivel Como magnificado O exponenciado Y eso me parece Brutal Sí, además Mucho del planteamiento De la narrativa De cada historia Porque cada historia Es una historia Autoconclusiva Es decir No necesitas ver La temporada 3 Y luego la 1 Y decir ¿Qué pasó? No entendí nada De la historia Que fue lo que me pasó Nosotros Vimos la 2 Y sin problemas Sin haberla Visto la temporada 1 Pues entendimos Porque no está ligada Son historias separadas Sí De hecho le recomiendo Que vean la 2 primero No, no sé No, véanla Como ustedes quieran Porque eso es Bajo su propia responsabilidad Pero en ese sentido En que cada temporada Sea individual Digámoslo así Me gusta Porque me recordó Mucho a American Horror History ¿No? Donde cada temporada Pues es una temática Muy puntual Que aborda también Horrores Desde diferentes perspectivas No sé si lo vayan a hacer Porque apenas vimos La 1 y la 2 Como ya John lo dijo No hemos visto Ni la 3 ni la 4 Entonces no sé Si en algún punto Al igual que en American Horror History Como que hay Como un crossover O algo así O hay algo Que enlaza Todas las historias Pero aún si no lo hiciera Hasta ahorita Lo que llevamos Está brutal Y además me gusta Que se apoyan De muchos elementos Pues que son De la vida cotidiana ¿Sabes? No es como que Ay un día Este Fui a O sea No son cosas imposibles A eso voy Son cosas que le podrían Pasar a cualquier persona Incluso a ti Y que de vez en cuando En algunos momentos De la serie Vas sintiendo Como de Puta Eso a mí Me pasó una vez O te identificas Y creo que cuando Logras identificarte Con el personaje Cuando algunos De los personajes No necesariamente Con el personaje central Es cuando realmente Te atrapa Porque Porque justo habla De cómo Tus propios miedos Pues se pueden volver En tu contra ¿No? No quiero decir más Porque sería Aquí Spoiler Y la verdad Es que vale mucho La pena Descubrirla Si no la han visto Antes Cuando estuvo En Syfy Pues es momento De aprovechar Que está En Amazon Prime Así se llama Channel Zero Y pues disfrútenla Mucho Y cuéntanos Cómo les va Estás escuchando Creative Talks Podcast Bueno Ahora Ya hablamos de libros Ya hablamos de contenido Vamos a hablar De eventos Y de lo que Ha estado ocurriendo Como ustedes saben Hubo Como 3-4 episodios En donde Animal Crossing Se apoderó De este podcast Por todo lo que Estaba haciendo Por todo lo que Estaba pasando Y creo que Hasta la fecha Sigue ocurriendo Solo que nosotros Ya soltamos un poco El tema Porque Pues ya lo que Está ocurriendo Es alrededor De los precedentes Que se sentaron Con lo que ya Comentamos En los otros episodios ¿Por qué le traigo De nuevo a la mesa? Bueno Porque creo que Algo de lo que Nos enseñó Animal Crossing Es como Un poco Redefinir O reconceptualizar Cómo iban a ser Los eventos Pues Post pandemia ¿No? Y hemos visto Que Que si bien En algunos países En Reino Unido En Alemania Se han intentado Como que Reanudar Todo este tema De eventos No ha sido Del todo Exitoso En el sentido De que La gente No logra Todavía Tener la conexión Al 100% Por ejemplo No sé si vieron Que hubo Algunas fotos De un evento De Virgin En donde Pues era Con un escenario Y bueno Pues cada Como que Grupito De amigos Estaba como En un tipo Cuadrilátero ¿No? Como una jaula Ajá Encerrado Bueno no encerrado Pero pues Sí como una jaula Viendo desde ese lugar El escenario Y mucho de la conversación Que vi Que se generó A partir de eso Era como Pues sí está bueno Pero pues no es lo mismo ¿No? Y que Y que todavía Hay mucho este vacío Porque al final Creo que lo que Estamos buscando Pues es este contacto Este roce De que a veces dices Ay no hay mucha gente Creo que es mucho De lo que se extraña ¿No? Por lo que he leído Yo la verdad No soy la mejor Para expresar Mi opinión de esto Porque a mí Los conciertos masivos No me encantan Pero por lo que He podido leer No ha logrado Todavía ningún evento Crear esta conexión Y por supuesto Que creo que No sé si vamos A llegar ahí ¿No? Pero bueno ¿Por qué les cuento Todo esto? Porque uno de los eventos Que creo que es El más De los más icónicos En términos De todo lo que hay Alrededor del diseño La arquitectura La creatividad Incluso tecnología Etcétera Que se ha vuelto Pues uno de los más Importantes De los últimos años Es el llamado Burning Man Que también Ya lo hemos platicado En otros episodios De qué va el evento De hecho La última vez Reseñamos Lo que había ocurrido Y pues para este momento Para estas fechas Ya tendría que haber Bueno, al menos Ya tendría que estar Ocurriendo ¿No? ¿Y qué ha pasado? Pues que los organizadores De este evento Tienen el reto Grandísimo Primero De decidir Si se hace O no se hace De manera Al menos digital Y porque Pues porque El presupuesto Que invierten Y el retorno Que tienen Pues obviamente No se compara Y no hay magnitud Entre lo que ocurre A nivel físico Y hacerlo A nivel digital Entonces tenían Primero este temor ¿No? Y resulta Que dijeron Bueno, va Vamos a hacerlo Porque ocurrió Lo siguiente Muchas startups Muchas empresas Que se dedican A la tecnología Los contactaron A los organizadores Del evento Diciéndoles Oigan Que no lo van a hacer Y ellos decían Pues sí Pero no Pero sí Pero no Y entonces Todos estos Este Empresas Pequeñas Y que se enfocan Sobre todo En tecnología Les decían Pues cuenten Con nosotros Hay que armarlo Hay que armarlo Entonces fue tanto Como el empuje De estas empresas De pues nosotros Te echamos la mano ¿No? Y hay que hacerlo Pues fue que Los organizadores Dijeron Bueno, vamos a intentar Hacerlo Pero hoy están Como en esta Encrucijada John De pues que tienen Miedo Porque la primera idea Y creo que la más obvia A la que cualquiera De nosotros Hubiéramos recurrido Es Ah bueno Pues todo lo que ocurría En el evento físico Hay que ahora Trasladarlo al mundo digital Entonces vamos a montar Diferentes sets O lo mismo que ocurría En el mundo físico Ahora en estos mundos digitales Pero como que En el íter De estar construyendo Esa experiencia No se sentían Del todo satisfechos Y es que la verdad Creo que es un reto Súper grande John ¿Tú qué opinas? Es que está cañón O sea Un evento de contacto físico Porque lo es Burning Man Es esta comunidad Física celebrada Para poder maximizar La forma grandiosa De creación De los seres humanos ¿No? Y esto manifestado En arte Escultura Arquitectura Diseño Música En un solo festival ¿No? Es Suena a uno de estos paraísos Y lo era ¿No? Extravaganza De hecho Mucha interpretación Escénica También Y de repente Ya no hay nada de eso O sea ¿Cómo conviertes Algo que era Mero contacto? O sea Había experiencias Que inclusive eran eso Contacto Y de repente Lo mueves A una plataforma digital Estás matando Al menos La parte más importante Que es la cercanía Si yo Y tú y yo Somos personas Que somos muy tecnológicos Pero sabemos también Las limitaciones De una pantalla Lo frío que es En términos de Extensión de humanidad Sirve para ejecutar Muchas cosas Para cerrar Las distancias Pero no Para tener contacto Y hablo de contacto físico De ese que puedes abrazar Y puedes saber La temperatura Ese del que huele Y que duele Y que sientes Y de repente Burning Man Que está construido Con toda esta genética Ese evento Por muy digital Y muy sexy En términos visuales Que puede ser No es Burning Man ¿Sabes? Sí Incluso ¿Sabes qué? A mí me da miedo Un poco O sea Antier que estaba leyendo Respecto Me puse a pensar así De a ver ¿Qué haría yo Si fuera uno De los organizadores? La verdad Si yo fuera una de ellos Tendría miedo Incluso de usar La marca Burning Man O sea A lo mejor Le hubiera puesto Otro nombre Como By Burning Man Pero No hubiera usado La marca Porque Creo que Lo que han construido No sé Si podría estar En riesgo De perderse ¿No? Como Porque esto Esto que quieren hacer Y para ir Centrándonos en el tema Ustedes seguramente Ubican este juego De Second Life ¿No? Si son contemporáneos Y si no Pues googleen Que es Second Life Y era este juego Pues que te permita Justo Te permitía justo eso ¿No? Tener una segunda vida Entonces tenías tu avatar Y tu mundo Y hacías lo que haces En la vida normal Pero lo hacías Dentro de un videojuego Y fue de las primeras Plataformas Como que en tener Una Pues una Atracción Lo suficientemente Poderosa Y se volvió un hito Etcétera ¿No? Entonces Lo que hoy quieren hacer Es crear algo Que le llaman Somnium Space Y es justamente Como un espacio Tipo Second Life ¿No? Y ya cuando se los describo No sé ustedes Pero a mí ya me da como Ay No sé si es La mejor idea Y no sé John Este Yo la verdad Estoy muy temerosa Y expectante De lo que va a ocurrir Con esto Es que mira Voy a poner una idea En la mesa Como siempre lo hemos hecho Criticamos Pero con propuestas de vuelta O sea Creo que en este momento Todos los eventos del mundo Que están tratando de emular No lo van a lograr O sea es como Quiero emular la experiencia De un concierto En una pantalla No va a pasar Quiero emular la experiencia De las conferencias Que dábamos a través de Zoom No va a pasar Lo que necesitamos entender Es que esto es otro medio Entonces Debemos dejar de Emular Y debemos de pasar A la parte De explorar El lenguaje De los nuevos medios Si Burning Man Se trataba De estos escenarios Alterados De la humanidad ¿Qué pasa Si tú y yo Nos encerramos Con los Chemical Brothers Y Da Punk ¿No? Que son asistentes Al Burning Man Y nos encerramos Para hacer Un Smart Rock De audio Y entonces Durante el festival Burning Man Online Tenemos acceso A estas drogas digitales Que potencian Nuestro espíritu Y que nos transbordan Gracias al audio 8D Y sonidos creados Con Fibonacci A un estado alterado De la humanidad Eso me refiero Con explorar Creo que Si lo que queremos Es jugar En un videojuego Y decirnos Ah Este videojuego Es Puedo crear un avatar Y sentirme Que estoy En Burning Man Estamos hablando De emular Y eso no es Creo que el espíritu Creo que El instante En el cual Estamos ahora mismo Y que ya superamos Desde hace 6 meses Que estemos todos Encerrados O más 8 meses Nosotros Por ejemplo Ya es un tema Ya estoy cansado De la emulación Y ahora quiero Explorar nuevamente Y si ya tenemos Estas pantallas Enfrente Quiero sacarle jugo Entonces de repente Puedo yo generar Efectos Estrambóticos En mis ojos Combinados con la música En un escenario De 3D O 4D A donde puedo jugar A donde A que escenario Me puede llevar En términos experimentales Creo Fer Que toda la mente De negocios Ahora mismo Está esperando De ah Pues hagamos esta versión Y ya el año que viene Regresamos a la normalidad Ajá Y está dejando De tomar la oportunidad De explorar Y luego hacer Un pinche Una pinche mezcla En el 2021 Entre lo físico Y lo digital Con estos nuevos Lenguajes encontrados Justamente Creo que Hasta ahorita Desde mi perspectiva El único concierto Que ha logrado Fue lo que hizo Lo que se hizo En Fortnite Con Travis Scott Con Travis Scott Creo que ese Ese si me sorprendió Fue como Wow No manches Está pasando Pero después de eso Como bien dices Y que buena reflexión Que hemos tratado De emular Y la verdad No va a pasar No podemos emular El mundo real Al menos No todavía Con la tecnología Que está disponible Al alcance De las personas Entonces Si Si me da miedo A mi la verdad Si me da un poco de miedo Porque además Van a estar ocurriendo Creo que 250 actuaciones En vivo Entonces no sé Como eso A menos que tuvieras Como que un centro De mando De mil pantallas Podrías estar Al pendiente De todo Y si Creo que Como bien mencionas La oportunidad Que esto Nos estaba dando Era justamente Como explorar Y hacer un híbrido Y no decir Hay que hacer esto Mientras ocurre Sino más bien Como una nueva exploración Que creo que Pocos están aprovechando Yo la verdad Y lo digo Como persona Que ha participado En estas sesiones Digitales Ya me siento Muy cansada O sea Ya Mi Mentalmente Me siento muy desgastada De De estar en la pantalla ¿No? De hecho ya Cada vez A diferencia De antes de la pandemia Que podía pasar Muchas horas Frente a la pantalla Pero trabajando Y ahora siento Que no solo es trabajando Sino Intentando convivir Con otras personas En juntas En reuniones En talleres Me desgasta Mucho más Me drena Una cantidad De energía brutal Que cuando estamos En físico ¿No? Ni siquiera Con el Insanity Que dura horas Y horas Me sentía tan cansada Que ahora Teniendo estas sesiones Digitales Y como bien dices Esto nos debería llevar A nosotros también Incluso como BlackBot A explorar Nuevas cosas Y no solamente Intentar emular Lo que pasaba En el mundo Antes del COVID Estás procesando Estás procesando Creative Talks Podcast Y hablando sobre Explorar ¿No? Estos nuevos alcances Seguramente Si te pongo Este pedazo De audio Se te viene A la mente Algo Es más Cierra los ojos Y escucha esto Fera ¿A ti qué te trajo? Infancia pura Infancia pura Yo no sé ustedes Pero en donde vivía Cuando era niña Pasaba este Como carrito Camioncito Camioncito Exacto No era un carrito Era un camioncito Vendiendo helados Ay, ¿saben qué? Hasta se me hizo Haga la boca Porque mi helado Favorito era del chicle Uno azul Que te dejaba La boca bien pintada Pero me encantaba Bueno, pues a eso Me recuerdo Pues creo que A mí también Y creo que todos Que escucharon Tuvieron su versión Del camión de helados ¿Ok? Pues este track Que se masificó Globalmente Este pedacito De audio Que de repente No sé Si eres de México Aquí en la calle De México Tenemos todo el tiempo Gritando Alguien que dice Colchones Licuadoras ¿Sabes? Se masificó O sea, culturalmente No te cuestionas Cómo Cual fue su origen Simplemente Está ahí Mucho de lo que hemos estado En este podcast Criticando Es que Nadie Critica O analiza La obviedad De todos los días Y creo que Ya hay muchas respuestas Que nosotros Necesitamos Resignificar Y llevarlo A otro término A otra Otra exploración De significado Pues este track Fer Que utilizan En los camiones De helado Se llama Turkey in a straw Que es como El pavo En la paja Y es una famosa Canción folclórica En los Estados Unidos Que se remonta A principios Del siglo XIX Y es una melodía De una canción Que se popularizó En la década De 1820 Debido A una interpretación Por parte de personas Que se llamaban Los black faces O eran músicos blancos Que se pintaban La cara de negro Para parecer negro Y entonces De forma paródica Y burlesca Tocaban esta canción Luego se fue Masificando Y llevándose A todos lados George Washington Dixon Boffarell George Nichols Lo utilizaban Justamente Para ser parte De esta broma Guasa Que estaba ocurriendo Y que hoy En este momento Fer Cuando pasa El camioncito Prácticamente Lo que estamos haciendo Es burlarnos De esto Que ya no podemos Burlarnos O sea Justamente Lo platicábamos En este Cuando hablábamos De Black Panther Y de la muerte De este gran actor Que representa Uno de los movimientos Y uno de los Despertares Nuevamente De que eliminamos El racismo De nuestra cultura Y cuando te das cuenta Que está presente En estos pequeños detalles Lo que hicieron Es que En lugar de Seguir Incrementando El uso De este track O de este jingle Un grupo De productores Junto con Una compañía Es decir Unilever Se unieron Para decir Oye ¿Por qué No podemos Crear El siguiente Track O jingle Que en lugar De Turkey Need a Stroke Que está tocando Ahora creamos Algo nuevo Y entonces Resignificaron Y crearon Una propuesta Que probablemente Signifique O este sea El inicio Del nuevo jingle De todos los Camioncitos De helados Creo que Eso me parece Muy interesante John Porque Como bien Mencionas Pocas veces Nos cuestionamos Lo que tenemos En la vida Cotidiana Simplemente Porque es cotidiana Y ya vives Con eso Y dices Bueno Pues ya sí O sea No sé No reflexionas Al respecto Y quizás Para muchas personas Esto es como Ay Qué exagerados ¿No? Porque creo que Están esos dos bandos Ahora mismo En temas de racismo Y clasismo Siempre hay como que Los que apoyan Y los que están En contra ¿No? Pero creo que Para mí Ahora que lo mencionas Pues obviamente No es para nada Un tema exagerado Creo que hoy más Que nunca Necesitamos cuestionarnos De dónde vienen Las cosas ¿Por qué las cosas Son como son? ¿Por qué no han cambiado? ¿Por qué si cambiaron? Etcétera Y Qué interesante Saber que Sin querer ¿No? Estábamos todos Haciéndole una oda A algo que En realidad Era una burla Y Y pues Ahora me pongo A pensar Un poco en Híjole Qué más De lo que hoy Estamos haciendo Diciendo Experimentando Está Promoviendo Estas actitudes Racistas Y Y que creo que Eso es a lo que Nos lleva a esta reflexión ¿No? A ser más conscientes Que estas Estos comportamientos Estos momentos Estas palabras Que parecieran Como Ay ¿A quién le hacen daño? Ay Es una broma Son las que más Estrago Causan Porque son las que más Se popularizan Y se normalizan Y de ahí se va Construyendo Pues el machismo El clasismo ¿No? Y que no nos damos cuenta Es como un virus Que va infectando todo Y que qué padre Que a pesar De que sea una marca Pues que tenga Esta intención De plantear El siguiente jingle De algo Que sea Mucho menos Racista Por supuesto Y que también Sirva Para prevalecer Estos sonidos Porque hay algo Que también a mí Me preocupa Y es Cuántos sonidos Urbanos Van a desaparecer Yo hasta que me pusiste El audio Tiene años Que no escuchaba Esta musiquita ¿No? Así como Ya no escucho Casi Ya A lo menos No con tanta frecuencia Al sonido Del afilador De cuchillos Que pasaba En la calle Entonces creo Que esta idea De pensar Cómo va a sonar El futuro O qué sonidos Urbanos Vamos a tener Pues es parte De esta Esta resignificación Y construcción De nuevos jingles Y sonidos Pues los dejamos Con este nuevo jingle Y ¿Qué opinan? ¿Se les antoja Un helado Cuando escuchas esto? ¡Suscríbete al canal! Estás procesando Creative Talks Podcast Jonathan Ya sé que no te gusta Que te diga Jonathan Pero es que estoy Muy, muy, muy emocionada Ya sé Porque ¿Se acuerdan Que les venía platicando De las tarjetas De innovación Y las tarjetas De innovación Pues ¿Qué creen? Que ya están Casi que listas Están ya listas En este momento Ya están disponibles Para su precompra Y por supuesto Que no vamos A demorar Más allá De cuatro O cinco semanas En comenzar A entregarlas A todas estas personas Que hagan su precompra Ahora mismo Y que por supuesto Quiero agradecer Y aprovechar el espacio Para agradecer A aquellos que ya Compraron sus juegos De tarjetas De tarjetas De innovación Algunas preguntas Han surgido Al respecto Y por supuesto Que voy a irlas Aclarando Pero me gustaría Aquí aprovechar El espacio Para resolver Dos dudas En particular La primera Creo que ya La resolví Diciendo que Nos vamos a tardar Entre cuatro Y cinco semanas En tenerlas listas Para comenzarlas A repartir A todos aquellos Que las compren La segunda Es como Oye Fer Si todo muy bien Pero como funcionan Bueno pues muy pronto Yo voy a crear Un Va a haber dos cosas Que nos van a ayudar Y les van a ayudar A ustedes a entender Como funcionan La primera de ellas Va a haber un video En el que obviamente Vamos a explicar John y yo Como funcionan Pero también Va a haber una sesión Gratuita Con la versión Gratuita De las tarjetas Porque existe Una versión gratuita Donde vas a tener Acceso a 20 De las 100 Tarjetas disponibles Y bueno En esta versión Gratuita Vamos a explicar A través de una sesión Colaborativa En Mural Cómo se juega Y ahí tú vas a poder Probar y sentir En carne propia Lo efectivas Que son Y lo digo De verdad Con toda la certeza Porque hemos estado Haciendo pruebas Con diferentes audiencias Diferentes públicos Desde una compañía global A la cual amamos muchísimo En este momento Y que les mandamos un abrazo Que les mandamos un abrazo También en nuestras sesiones Por supuesto En las clases Que John y yo damos En el Insanity En el Insanity Y con varias audiencias Y la verdad es que En todas las sesiones Los resultados han sido increíbles Brutales Así que bueno Pues para qué sirven Las tarjetas En concreto Te estarás preguntando Bueno Las tarjetas Tienen la intención De que cualquier ser humano Aunque no tenga Un conocimiento Sobre la innovación Que es Como se hace Ni los autores Ni quien Nada Pueda innovar Y pueda innovar Con tácticas factibles Que pueda implementar En su negocio En su emprendimiento En su propuesta de valor En su vida profesional Y están Categorizadas De acuerdo a Cuánto presupuesto Tienes en este momento Cuánto tiempo Con cuánto tiempo Cuentas Para implementar Estas tácticas Y con base en eso Pues te ayuda A generar nuevas ideas Además que Como pues Al ser de innovación Y como ustedes Ya lo saben La innovación Funciona para resolver problemas Entonces Estas 100 tarjetas Te ayudan A resolver problemas Que te permiten Generar Nuevos modelos de negocio Nuevos productos Y nuevas experiencias Así que Ya están disponibles En nuestro sitio Si tú te metes Al sitio De blackbot.rocks Seguro te va a salir Ahí un pop-up Que te va a decir Ya están listas Las tarjetas Y si no Pues puedes entrar Directamente En el link De blackbot.rocks Diagonal Blackbot Innovation Cards Y ahí están Entonces Pues Ya están disponibles En esta primera Versión Vamos a tener Disponibles Solo 50 Juegos De cartas Y Ya veremos Qué pasa más adelante Porque La idea que tengo Es que esto Obviamente se vaya Actualizando Porque la innovación No para Así que Va a haber Diferentes versiones Pero en este momento En la versión Que está vigente Que ya está disponible La puedes Pre-comprar Para que te llegue Físicamente A donde quiera Que estés Porque estamos Haciendo envíos A toda La república Mexicana Ya está Y también Entérense pronto Porque Black School Una generación Ya está corriendo Ahora Es nuestra generación Cero Innovadores Que decidieron Tomarla Así que pronto Estamos ya A nada De abrir Los cursos Que vamos a tener En la Black School Lo cual es algo Que estamos preparando Muchísimo Quiero agradecer Fer Porque nos sorprendió Hace un par de horas Un paquete Muy tenebroso Muy misterioso De Esgarik López Peña Adentro vienen Cosas deliciosas Vienen unas galletas Con los logotipos De Black Bot Y de las Creative Talks Y nos volvió locos Porque vamos a celebrar Ya el episodio La siguiente semana Sí Episodio 100 Wow Es impresionante Y la verdad Es que Estoy feliz No solamente Por esto Que nos hizo sentir Un regalo De este tipo Sino por saber Que del otro lado De esto Hay personas Como tú Que estás escuchando Y que te da hambre Y te enojas Con nosotros Y a veces Estás de acuerdo Pero todo el tiempo Estás tratando De crear nuevas ideas A partir de este esfuerzo De colaboración Continua Y de soledad Compartida Que hacemos El momento De hacer este podcast Y toda la gente Que también hace podcast En distintas partes Del mundo Incluido Dixo.com Así que Gracias En verdad Y ya nos estamos Escuchando En la que sigue En la edición Cienfer Estoy muy emocionada La emisión Cien me emociona Muchísimo Y espero Que nos puedan Acompañar Que puedan Estar con nosotros Celebrando estos Cien episodios Muchísimas gracias A todos los que Nos han escuchado Y en especial Aquellos que nos Mandaron mensajes De audio Compartiéndonos Los mejores O peores momentos Que han atravesado Al escuchar Este podcast Gracias incluso A aquellos valientes Que ya están comenzando A reescuchar Desde el episodio 1 Wow También muchísimas Gracias por eso Creo que es un ejercicio De viajar en el tiempo Muy interesante Y si tú vas llegando Y esta es la primera vez Que escuchas este podcast Pues bueno Hay 98 episodios Que puedes disfrutar Y a partir De la siguiente semana Va a haber A partir del episodio Cien Va a haber muchos cambios Y muchas cosas Que tenemos preparadas Para ustedes Que esperemos Que las disfruten Y pues todo Con el final O con la finalidad De poderles brindar Pues cada vez Más y mejor información Más y mejor contenido Y que esto Les sirva Para lo que sea Que ustedes Estén haciendo Yo creo que Ya tendría que decir Que queremos ser El mejor podcast En español Y eso Es algo que vamos A trabajar brutalmente Para lograrlo contigo Y ofrecerte Esos contenidos Yo fui John Black Recuerden Pueden encontrarme En arroba Jonathan Álvarez Tanto en Twitter Como en Instagram Y yo soy Fernanda Rocha A mí me encuentras En redes sociales Como arroba Fernanda Roche Y a BlackBot Lo encuentras En todas las plataformas Como BlackBot Rocks Que por cierto Ya hubo quien Me reclamó Que no hemos subido Contenido al canal De YouTube Es verdad Mía Me culpo por eso Pero ya Vamos a darle Un reset A todo esto Han sido meses Muy complicados Muy divertidos También Pero han estado Las agendas Muy apretadas Pero eso no es pretexto Tienen razón Y vamos a comenzar Con otra vez El contenido En nuestro canal De YouTube Pues ya está Nos escuchamos en el futuro En el episodio 100 Bye Provocamos un agujero En la línea del tiempo Y la colisionamos Con la tuya Para crear Un espacio sonoro Que nos permitiera Hablar E imaginar El futuro Potenciar La creatividad humana Dar una dosis De innovación A los negocios Y provocarte Intelectualmente Creamos Las Creative Talks Podcast El primer podcast Que habla de futuro Diseño Innovación Negocios Y creatividad Y cumplimos 100 emisiones 100 emisiones 100 ediciones de audio Que viajan por el tiempo 100 ejercicios sonoros Del pasado Presente Y futuro 100 retratos De nuestra vida En este planeta En esta línea de tiempo Gracias por este viaje Gracias tripulante Por hacerlo posible Esto es Creative Talks Podcast 100 ediciones El fin Del inicio Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde hablamos de creatividad Innovación Medios Disrupción Y emprendimiento Con Fernanda Rocha Y John Black Por Dixo La productora de podcast Más importante de habla hispana Nos escuchamos en el futuro DOD ¡Gracias! Gracias!